Seguramente algún ultragarantista encontrará la forma de fundamentar o de justificar la acción que llevaron adelante estos sujetos, aquellos pseudo sensibles socialmente, pueden llegar a encontrar la explicación y decir es la necesidad, la situación crítica que se está viviendo, robaron mercadería, no son esos ladrones de guante blanco que nos afectan a todos y que nos meten la mano en el bolsillo, pero sabe que cuesta encontrar el calificativo para denominar a estos sujetos. Uno trata de encontrar la palabra precisa y nosotros quizá por nuestra función y por nuestra responsabilidad aquí en pantalla no podemos decirla, pero seguramente usted en su casa o donde esté ahora las va a encontrar, es esa que decimos habitualmente en la calle o en la casa cuando conversamos de estas cuestiones. Yo le voy a decir desalmados, para ser políticamente correcto, porque entraron a robar una escuela, una escuela rural, no solo desordenaron todo eso que están ahí, lo que ustedes ven ahí, desordenaron archivos, cajones, biblioratos, tiraron al piso, sino que se llevaron mochilas, mochilas con útiles y mercadería, claro, por eso es que le decía al principio va a aparecer algún defensor de este tipo de sujetos y va a decir bueno robaron mercadería, tenían hambre, le gustaría y a usted también seguramente le gustaría tenerlos enfrente para ver si efectivamente tienen hambre o simplemente son desalmados, como dije también hace instantes. Luciana Campigoto está en ese lugar y nos va a contar dónde queda la escuela y qué pasó. Lucy. Mario, buenos días nuevamente, estamos en Agrelo, Luján de Cuyo, justamente a mis espaldas, esta escuela que vos estabas nombrando, una escuela primaria, que fue víctima de la inseguridad y del robo de cuatro personas que llegaron hasta aquí, hasta este lugar en donde estamos nosotros, la escuela Fray Cayetano Rodríguez, que tiene a 140 alumnos aproximadamente, que vienen todos los días de diferentes fincas, alejadas, de zonas en donde realmente la escuela cumple una función mucho más allá de enseñar, que sabemos cómo es el valor y la función que tienen las escuelas rurales. En este caso también, incluso ahora en cuarentena, porque recordemos que las escuelas rurales, sobre todo, son un lugar en donde los chicos van a buscar las familias en realidad alimento para poder subsistir en estos momentos en donde la necesidad se hace mucho más grande. Y aquí llegaron entonces cuatro sujetos con sus caras tapadas, venían con pasamontañas, y dos de ellos armados, Mario. Llegaron hasta acá, distrajeron al sereno, porque hay que decir que el año pasado también sufrieron un robo, también había un sereno en ese momento y, por lo tanto, es necesidad de esta escuela que haya una persona permanentemente custodiando. Distrajeron al sereno, decíamos, golpeando la puerta, fue la madrugada del día de ayer, y mientras lo distraían, otros venían por esta zona aquí de la escuela, que es el costado de la escuela, que tiene obviamente rejas, Mario, como tienen todas las escuelas, porque no se puede dejar de tener medidas de seguridad en la situación en la que vivimos. Mientras distraían al sereno, cortaron estas rejas, que ahora fueron soldadas por la gente que trabaja aquí, por el marido de precisamente una maestra que trabaja acá, que les ayudó para rápidamente volver a restablecer esta medida de seguridad que es básica, ¿no? La reja. Bueno, te decía, mientras lo distraían, cortaron esta reja, ingresaron por esta ventana y allí fue cuando lo sorprendieron. Lo amenazaron con un arma, como te decía, y después lo ataron, Mario, y lo dejaron en un lugar para hacer de las suyas. Claro. Vos decías que es la necesidad de las escuelas, de todas las escuelas de nuestra provincia y del país, de estar así enrejadas, ¿no? Mirá qué paradoja hay uno cuando empieza a ver este tipo de cosas, empiezan a surgirle cosas en la cabeza. Parecen cárceles, pero de las viejas cárceles, las que tienen las rejas cerradas, porque las nuevas tienen las rejas abiertas para que salgan, porque están saliendo. Ahora, estas escuelas tienen rejas, allí están. Y ahora, centro de distribución de alimentos. Sí, porque en esas zonas no tienen otra forma, no tienen otra opción. Esos chicos tampoco tienen conectividad, ojo, de hecho, chicos tampoco tienen internet, la posibilidad del classroom, hacer videoconferencias por Zoom, por Jitsu, o hacer nada por el estilo, por Discord, que se conecten. Tienen que ir ahí, a ese lugar, y hay que poner un sereno. Bueno, y no es la primera vez, nos decías que le roban. No, no es la primera vez, pero esta fue la más fuerte y la más suculenta para estos cuatro delincuentes que, como te decía, entraron armados, al menos dos de ellos. Por eso la gravedad de esta situación. Muchas veces cuando hablamos de robos en escuelas, nos referimos a aquellos que entran por la ventana, se tratan de llevar lo que más pueden, pero en este caso era un robo realmente pensado, calculado, porque una persona que distrajo al sereno, mientras los otros estaban abriendo esta medida de seguridad que son las rejas. Y allí entonces, como te decía, entraron y pudieron hacer de las suyas, por lo menos una hora, dice el sereno, estuvieron llevándose lo que podían, lo que querían en realidad, porque revisaron todo y se llevaron cosas de muchísimo valor que tiene esta escuela, porque hay que hablar de netbook, hay que hablar de otros elementos que eran imprescindibles para el funcionamiento de la escuela. Y después las liquidan por dos pesos. Y nos está esperando en el interior la directora. Que es lo peor del caso, que lo liquidan por dos pesos. Seguramente que sí. No tienen ni idea de lo que vale, no solamente del valor de mercado para negociarlo, sino el valor que tiene para los chicos que van a esa escuela. Lo terminan liquidando por dos pesos. Exacto. Bueno, te decía, nos espera la directora, Graciela Musso, de esta escuela que imaginamos. Está, bueno, muy triste, ¿no? Porque no se le sabe encontrar el calificativo a esta situación. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Bueno, sí, estamos muy acongojados. Toda la comunidad, los docentes, porque como ustedes han podido observar, es una escuela rural a la cual le faltan muchísimas cosas y donde se trabaja para que los chicos puedan tener todo lo indispensable. Durante el año pasado trabajamos los docentes, la comunidad, los padres, para que este año no les pudiera, o sea, no les faltara nada. Hojas útiles, escolares. Y lamentablemente ayer llegamos, o sea, ayer me llama a las siete y media de la mañana cuando se ha podido desatar el sereno y nos cuenta esta realidad. Y esta realidad ha sido muy triste, nos han dejado prácticamente sin nada. Nada de tecnología, que es lo que más necesitamos, los kits de robótica, las nebul, las nobu que teníamos, los micrófonos, los equipos de audio. Acá todas las mañanas, que es muy bonito el paisaje, se canta el aurora, y es muy bonito escucharlo a los chicos y teníamos una chanchita o un parlante portátil chiquito. Y bueno, también se lo llevaron. O sea, se han llevado la comida de los chicos porque es una zona que cuando llueve, a veces la gente no puede acceder por el badén, no sé si han visto el badén que hay. Nosotros tenemos permiso por algunas fincas y entramos, porque llegan los chicos de la zona y acá tenemos siempre harina, aceite, para poderles hacer unas pizzas, unas tortitas, unas sopa y pidas. En esos días fríos los chicos nos llevaron todo. Como ustedes podrán ver, en ese armario, que ahora está ordenado, pero tienen fotos ellos de archivos, se llevaron. Era todo un desastre, estaba todo desordenado. También en la dirección han revuelto. Lo que más duele es que ha sido a los niños. Graciela, además se llevaron mochilas, se llevaron zapatillas, porque ustedes reciben donación de algunas empresas, porque estamos hablando de chicos que realmente tienen muchas necesidades y el calzado es uno de ellos. ¿También aprovecharon eso? Sí, teníamos zapatillas de una marca conocida, porque hay una empresa de la zona que todos los años nos dona ropa, mochila, para esos chicos y nos habían llegado. Llegó la cuarentena y eso quedó guardado. Y bueno, se llevaron todo eso. Se han llevado los termos, los platos. ¿Qué les puedo decir? No nos han dejado casi nada. Las hojas que están todas rotas, tiradas, las plasticolas, también han roto la salita de jardín, la salita de cuatro, que son los más chiquititos. O sea, que nos han dejado sin nada para cuando volvamos. Y esta comunidad es como una... O sea, todos quieren estar en esta escuela, compartir todo. Así que muy triste ha sido para la comunidad. Mario, déjame que le haga una pregunta y ya te doy paso. Por supuesto, quería consultarte, Graciela. Nos decías que el robo anterior había sido el año pasado, el 3 de agosto me decías. Después no hubo otros robos. Este les llama la atención porque fue un robo como muy pensado, ¿no? Mientras estaban distrayendo al Sereno, los otros estaban rompiendo la reja. Sí, inclusive al Sereno cuando lo amenazan le dicen que sabían que él estaba solo, que por eso se ha sido actuado, premeditado, y que se cuidara. Así que sí, ha sido la verdad que muy fuerte para la persona estar amenazado con un arma. Dos portaban armas, compas a montaña, guantes. Nos han llevado hasta los guantes y el alcohol en gel que teníamos para la entrega de los bolsones. También yo le contaba a Luciana que en la escuela no tiene acceso a internet, no hay accesibilidad. Entonces los chicos ni en la zona ni tienen los medios, todos los docentes le entregamos actividades para que los chicos hagan y están trabajando muy bonito y muy bien. Sí, Mario, te escucho, decime. Lo que te iba a pedir a vos o a Graciela, si es tan amable de que más o menos, nos grafique cómo llegar a ese lugar. Nosotros suponiendo que salimos de aquí del Gran Mendoza, ¿cuántos kilómetros, de qué manera tenemos, qué camino tenemos que tomar, de qué características es el camino para llegar a esa escuela? Mira, es muy accesible llegar hasta acá, Mario. Estamos lejos, obviamente, estamos en la zona de Agrelo, pero uno viene por el acceso sur, luego toma la ruta 7 hacia el oeste, como yendo hacia Chile. Hay algunas bodegas muy conocidas y antes de una de esas bodegas, uno tiene que girar hacia el sur, en una calle bastante bien preparada, no es de asfalto, pero es una calle de ripio. Y así, derechito, no sé cuántos kilómetros más o menos, son cuatro kilómetros desde la ruta 7 hacia el sur, nos encontramos con esta escuela, que realmente no tiene vecinos, nos decían. No, ninguno. Ustedes habrán visto, el vecino más cercano está más de un kilómetro, o sea que no hay forma de pedir ayuda. Contamos con alarma, pero bueno, también le sustrajeron, lo dejaron encerrado y se han llevado las llaves de la escuela y la alarma con el consiguiente daño, porque ahora hay que cambiar el circuito de la alarma, llaves nuevas, los candados cortados, rotos. Ahora entonces, Lucía... O sea, los destrozos han sido muy importantes. Si ella dice que el vecino más próximo está a un kilómetro de distancia de la escuela, por ende, los chicos que van a esa escuela tienen que caminar varios kilómetros para llegar a la escuela, porque transporte público, pasajeros, ¿hay en la zona que los lleven, que haga recorrida por la finca y que los lleve a la escuela? ¿Los chicos llegan caminando hasta acá? ¿Tienen algún transporte que los traslada? Tienen en un micro, algunos que viene solamente en la época de clases y trae a los chicos, que es de línea, pero está preparado para llegar en la última, o sea, como la última parada de la escuela. Y en esta época que está la cuarentena, esta zona está sin micros, porque funciona en época de clases. ¿Y las familias cómo hacen para llegar hasta acá para buscar el bolsón? ¿Tienen que venir caminando la mayoría? Yo me contacto con la gente, con la empresa, la empresa le aviso, me los trae, los espera un rato a los papás y los vuelve a llevar. Y otros vienen caminando. En la zona que vos decías, Luciana, la calle está muy linda, pero en las épocas que hay mucha lluvia, es terrible. Es agua, es más complicado el acceso. Y los chicos llegan embarrados y todo, pero llegan. Les gusta venir a la escuela. Entonces, este año habíamos pensado con las maestras también en lo importante de poder conseguir botas de lluvia, porque veíamos que los chicos llegan embarrados, o les atamos con las maestras nylon en los pies para que puedan llegar. Así que, bueno, nosotros apelamos a la solidaridad de la comunidad mendocina, que sabemos que es importante, para poder recuperar cosas. Si quieren mi teléfono, yo le dije a Luciana, va a estar a disposición de quien quiera colaborar, porque realmente las necesidades ahora son muchas y se van a acrecentar. Seguro. Y vamos a apelar a esa solidaridad. Está en serio acá. Vamos a apelar. ¿Está el sereno ahí? Se acercó justo el sereno. Está el sereno acá. Bueno, señor, buen día. ¿Su nombre? Mercado, Hugo. Bien. Bueno, cuéntenos, vivió un momento, me imagino, de muchísimo miedo, ¿no? Porque estas personas entraron, lo ataron y estaban armadas. Sí, sí, supuestamente estaban armados y eran tres, cuatro, posiblemente. Tres eran seguros y, bueno, el otro no lo alcancé a ver, pero por el ruido que hacían, supuestamente eran cuatro. Y quizás más también, pero bueno, no lo sé exactamente si eran o no, pero tres estoy seguro que era. ¿Es habitual la inseguridad acá o es un robo que a usted lo sorprendió? Porque el anterior fue hace un año, el 3 de agosto. No, el 5 fue casualmente. Bueno, esto fue similar. Bueno, esta vez tomé todas las precauciones que fue necesario y nada me sirvió porque me rodearon la escuela y eran varios, entonces ya yo vi que era imposible. Póngale que yo me ponga a gritar, no me sirve. Llamó a la policía, no me sirve, demora media hora. Y no sé qué otra cosa no me servían. Así que lo único era ceder y entregar todo y abrir y, bueno, estar a disposición de ellos porque no tenía otra cosa. ¿Cómo actuaron ellos con usted? ¿Fueron violentos? No, no, no. No, fueron nada de violencia. No sé cuál es la situación. Sí, ya de por sí el hecho ya es violento. Yo no sé si porque yo actué bien, no, yo no me puse, no sé, porque bueno, yo tuve un curso donde uno puede, me dieron un curso, claro. Entonces, no sé si yo hice bien, digamos, el protocolo, como que le llaman eso. Actué de esa manera, que no me puse en nada. Le dije, bueno, que como eran tantos, y bueno, entonces, no sé si eso fue lo que no hubo violencia. Mirá lo que llegamos, Luciano, ¿no? Porque me metieron en un grado, donde me pusieron al suelo y me apuntaron con un arma. Y bueno, mientras estaba ahí, yo sentía que rompían todo acá adentro. Y eso es lo que me dolía, porque se sentía el ruido acá adentro, retumbaba todo, que se rompía todo. Y yo me imaginaba ya lo que me esperaba. Y en ese momento sentía impotencia, porque no podía hacer nada. No, no, seguro. Al estar privado de la libertad, yo sentía una total impotencia, porque, qué sé yo, al estar... Porque había una persona encima mío apuntándome permanentemente. ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿Una hora, por lo menos, haciendo de las suyas? Y acá adentro estuvieron, no podría calcularle, pero 20 minutos, media hora, estuvieron. Y bueno, después... No sé cuánto más estuvieron ahí, porque yo estuve ahí y todavía yo estuve acá adentro, porque me dejaron encerrado. Y yo, por precaución mía, tuve que estar acá adentro. Digo, por si todavía están afuera, qué sé yo, y no sé cuánto más estuvieron afuera. ¿Escuchó el sonido de algún vehículo? ¿Escuchó algún auto en el que huyeron? No, no, no escuché nada. No sé. No sé si en algún momento que yo me fui a pedir auxilio o llegó algún vehículo, no lo sé. Bueno, Mario, bronca, ¿no? Bronca, impotencia, tristeza. ¿Qué más podemos agregar? Y te escuchaba lo que vos decías, ¿no? Encontrar la forma. El hecho de que llegara a eso, ¿no? Sí, lo que el hombre decía, ¿no? Yo actué bien. O sea, tenés que actuar bien. Tenés que tener un protocolo de víctima para que los tipos no te agredan, para que no se la agarren con vos. Te dijiste a lo que hemos llegado, ¿no? A decir, mire, yo hice un curso de cómo ser asaltado. Seguramente es el curso que hizo este señor. A ese punto hemos llegado. A decir, yo actué en base al protocolo. Señores delincuentes, rompan, llévense lo que quieran. Mirá lo que hay. Desalmados es lo que se me ocurre. Es la palabra que hemos utilizado todo el tiempo. ¿Mostramos la zona o mostramos ahí las aulas? ¿Cómo es la escuela por dentro? Y después hacemos una recorrida por fuera, Lucy, ¿te parece? Sí, mirá. Vale, vamos. Bueno, la escuela obviamente es una escuela chiquita, pero está muy bien cuidada. Se nota que acá todos ponen de cada uno para que la escuela esté así, ¿no? Porque vos la ves y está impecable. Tiene... O sea, los chicos obviamente quieren venir acá y seguramente los chicos, como estamos acostumbrados a ver, los chicos que son de zonas rurales, cuidan a veces mucho más las cosas, ¿no? Que aquellos que tal vez tienen otras comodidades. Pero es que lo que cuesta uno lo pueda. Es esto la escuela, lo que ves. Son 140 chicos los que vienen. Claro. Claro que sí. A ellos les cuesta muchísimo. Y el jardincito. Y el jardincito que está en un sector aparte que después les vamos a mostrar. Pero ahora Mauri me va a acompañar para que veamos un poco cómo es la zona aquí de Agrelo, ¿no? En este sector que es privilegiado donde hay una gran cantidad de bodegas, muchas fincas alrededor de esta escuela, la escuela Cayetano Rodríguez, ahí está, de Agrelo, y que tiene esta vista, Mario, esta vista hermosa y obviamente está toda cercada, está toda cerrada, ¿no? Como ocurre en todas las escuelas. Y que lamentablemente... Lamentablemente. Bueno, fue el blanco de estos cuatro sujetos, al menos tres o cuatro es lo que están estimando, que vinieron armados y se llevaron de todo, de todo. Y hay que repetir que los dejaron sin nada, ni mercadería ni las zapatillas que tenían para estos chicos que necesitan muchísimo esta ayuda. Las netbooks, los monitores, lo que usaban para los actos, todo lo que usted piense que puede llegar a servir, lo digo ahora para cambiarle el sentido a este móvil y que se transforme en algo que pueda servir, también más allá de darnos bronca y impotencia, servir a reparar esta situación injusta. Bueno, también usted piénselo, aquello que pueda ayudar y se pueda comunicar seguramente con la gente de la escuela para poder colaborar. Y otra cosa, Lucy, aquel que encuentre a alguno de estos sujetos... Ah, el teléfono también se llevaron, me dice, Graciela. Claro, alguno que encuentre a tus sujetos ofreciendo esta mercadería, que lo denuncie, que no les compre, porque terminás siendo cómplice. Totalmente. Seguramente estos delincuentes van a ir a vender ese micrófono, ese parlantito móvil que decía la directora, tienen para los actos para cantar la aurora en la mañana cuando dicen la bandera. Fíjate lo que se llevaron. Las zapatillas que se llevaron de los chicos. Seguramente alguno de estos delincuentes la va a empezar a vender, porque no conocen otra forma y lo hacen de manera automática. Ya lo deben estar vendiendo. Así que si vos encontrás alguna notebook, netbook, seguramente tienen el logo del Ministerio de Educación o alguna identificación o zapatillas de niños que estén vendiendo en la zona de Agre, Lugarteche, por allí donde hay algunas ferias también que se montan, seguramente van a aprovechar esas ferias, estos sujetos, para ir a vender esas cosas que se robaron. Los útiles, denunciarlos. Por favor, que la gente los denuncie. Más allá de ser solidarios y tratar de colaborar con esta escuela, denunciar a esos sujetos. Sí. Sí, sí, sí. Es cierto también el rol del otro, ¿no? El rol de cada uno tomar la responsabilidad en lo que implica. No comprar algo que sabemos que tiene una procedencia dudosa, porque estamos pensando que estamos afectando a gente inocente. En este caso, 140 chicos que vienen aquí a esta escuela, Mario. Claro. Puede ser tu hijo, puede ser el mío, puede ser el de cualquiera de nosotros el que va a esa escuela, el que se queda sin los recursos, el que se quedó sin alimentos, sin mercadería. Las mamás, los papás que van a ir a buscar el bolsón de mercadería no lo van a tener. Los chicos no van a tener útiles cuando vuelvan. Algunos que no tengan zapatillas para caminar los kilómetros que tienen que caminar, y los papás no tienen la disponibilidad o la posibilidad económica de comprárselo, lo iban a buscar a la escuela. Porque lo decía la directora, una empresa les donaba zapatillas todos los años, les dona todos los años zapatillas. Y esos chicos no lo van a tener. Así que, si a vos te aparece alguno de estos tipos, no le compres. Y denuncialo. Llamalo al 911. Ni siquiera lo enfrentes cara a cara, porque seguramente vas a tener temor, como tenemos todos nosotros cuando nos encontramos con estos sujetos que no tienen ningún miramiento. Imaginate, fueron a robar una escuela, ataron al sereno. Te das vuelta, llamas al 911 y aportás el dato, seguramente la policía va a llegar hasta el lugar donde todos estos sujetos estén vendiendo esta mercadería. Luciana, bueno, ahí están la directora, personal de la escuela, el sereno, están todos trabajando allí. Sí, claro, ayer vinieron y ordenaron todo lo que ustedes veían. Se encontraron con toda esta situación tremenda de desorden y de bronca y de robo. Y con muchísimo trabajo y esfuerzo de todos, bueno, dejaran la escuela como la vemos ahora. Ustedes seguramente tienen las fotos de cómo dejaron estos sujetos. Este lugar tan bonito, que lamentablemente se quedó prácticamente sin todas las cosas que más necesitaban, tecnología, alimentos, ropa, mochilas, etc. Todo lo que hace falta en una escuela, se lo llevaron estos sujetos ayer. Muchísimas gracias, Luciana. Seguramente se te ocurrieron algunos otros calificativos, ¿no? Mientras Luciana hacía su relato, mientras escuchábamos a la directora, mientras escuchábamos al sereno, hacíamos una recorrida por la escuela. Viste que yo te dije que a mí también me costaba encontrar la forma de calificar a estos sujetos. Delincuentes, desalmados, armados, amenazaron, ataron al sereno, se llevaron mercadería, útiles, zapatillas. Lo que encontraron a su paso en esta escuela rural, allí en Luján de Cuyo, en la zona de Agrelo. Luján de Cuyo.